Amigos de Combo, bienvenidos. Nos encontramos aquí con una leyenda viviente, un tipo que admiramos y que ha puesto en alto el nombre de nuestro país y del cine por el amor que le tienes a tu trabajo. Eugenio Caballero, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Gracias por estos conceptos y gracias por la entrevista. Ahora traes esta película que empezamos a ver algún teaser en el 2016. Ya soltaron en las últimas semanas el completo. Nos topamos con una historia de fantasía. Sí tiene algún elemento de fantasía. Es una película que se centra mucho en el drama de un niño, en el cual está viviendo una situación muy desesperada, básicamente la enfermedad de su madre. Una película muy universal porque al final habla de superar los miedos, de encontrarle sentido a todo esto, básicamente enfrentando esos miedos. El monstruo dice mucho durante la película, dime la verdad, dime tu verdad, Cono. Y la verdad es que uno muchas veces en la vida está muerto de miedo y que tiene que dar un paso para poder encontrarle sentido, como decía hace rato. Y justamente ahí es donde entra la parte fantasía. Él establece una relación con un monstruo, que es un árbol que vive afuera de su casa, que se ve desde su ventana, que viene y le cuenta tres historias. Y esas historias son historias que al principio parecen muy inconexas y que acabas entendiendo que es lo que le va a dar la clave para poder salir adelante. Ese tipo de cosas me gustan porque tiene un coqueteo entre la fantasía y la realidad que tú interpretas y tú al final decides qué es porcentaje, va para dónde, ¿no? Sí, al final la fantasía siempre ha cumplido esa función, ¿no? Siempre nos ayuda a explicar cosas que no son fáciles de explicar, ¿no? Ya sea por lo duro que son o porque no las conocemos. No es importante lo que crees, solo es importante lo que haces. La película habla de la trascendencia del arte, es decir, cómo el arte tiene un poder sanador también. Y habla de legado porque al final te das cuenta, y no les voy a contar el final de la película, pero que mucho de lo que uno trae es por lo que ha aprendido de la gente que uno quiere y que viene antes que nosotros, ¿no? Tenemos mucho público muy joven que de repente tiene un testigo cinematográfico más limitado en la cuestión de los años. Mi primer, así como entrevista, mi primer cobertura especial fue en el Festival de Morelia, cuando salió El Laberinto del Fauno con Guillermo del Toro, etcétera, etcétera. Me sorprendió y muchas personas a lo mejor han visto la película, otros no. El señor ganó un Oscar. El ganador es Pan's Labyrinth. Nada más así, creo que es un premio que se le da por algún mérito que tienes en el cine, por esa película. Entonces, me gustaría que le explicaras a la gente qué es tu chamba, qué haces tú en el cine, qué hiciste en esa película, en esta, etcétera. Yo soy diseñador de producción, también se le llama director de arte, dirección de arte, y básicamente me encargo del concepto visual del cine. Es decir, hay un director que tiene una visión global de todo esto y este director contrata distintos especialistas, creadores y técnicos para de alguna manera llevar a cabo esta tarea titánica que es hacer el cine. Dentro de la parte visual está el fotógrafo que se trata sobre todo de luz y encuadres y el diseñador de producción que se encarga de colores, de creación de época cuando se hace una película de otra época, escenografías, todos los objetos que tocan los actores, todos los props, la utilería. Todas estas cosas, el mundo digital, muchas cosas de efectos especiales también. Ahora ha cambiado un poquito eso, porque antes eran totalmente artículos, objetos palpables. ¿Y ahora pueden echar la mano de la tecnología y de lo digital? Bueno, al final la tecnología va metiéndose en nuestra vida en todos los sentidos, no podía pasar distinto con el cine. Hay que entender que es una herramienta, no un fin. Es decir, lo más importante es lo que estás contando. Lo más importante para los chavos también es que el cuento es lo más importante. Después uno lo puede aderezar como uno pueda y como uno, sabes, con el talento que uno tenga, con medios digitales o medios físicos, pero lo importante es lo que se está contando. Y en este caso, pues a mí lo que me enganchó totalmente es la historia. Padrísimo. Pues esta película ya se va a estrenar en estas semanas. Sí, el 20 salimos con 350 pantallas. Es decir, va a estar por todos lados. Vayan a ver, a ver qué les parece. Y tiene un elenco internacional también. Bueno, está uno de mis ídolos ahí de toda la vida. Está Ciberney Weaver, que es increíble, que hace el papel de la abuela. Está Felicity Jones, que es una actriz increíble. Está un niño que lleva toda la acción, que es Louis McDougall, que está impresionante. Y está también Liam Neeson, que interpreta al monstruo, que no nada más le da la voz, sino por la técnica de motion capture. Lo que hace es actúa a través de eso. Imagínese un títere, un títere digital, que se mueve a través de los movimientos de un actor. Y eso es lo que se hace con la técnica de motion capture. Eso está padrísimo, porque no solamente ahora se trata de crear el monito en la computadora, sino además las expresiones y todo eso que tiene. Era muy importante darle humanidad a este monstruo por lo que representa. Y entonces la humanidad se le da solo y exclusivamente con una persona interpretándolo. Por eso nos decantamos a esa técnica. Perfecto, pues ahí lo vamos a ver. Y además ustedes pueden checar el trabajo de Eugenio Caballero, que es un cuate que ya lo dijimos, lo queremos, lo admiramos. Y que ha hecho películas tan comerciales y conocidas que a lo mejor la gente no sabe. Como Resident Evil, un par de entregas y estas películas que tienen una cosa como más íntima. Entonces está padrísimo volver a ver a una chamba de un mexicano haciéndola en grande en el mundo. Pues bueno, lo importante es que uno se siga divirtiendo haciendo películas y que ahí están para que ustedes las juzguen. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias. Nos vamos, yo soy Alex Contel, pasen a chido, nos vemos en el cine. Come on. Vamos, yo soy Alex Contel.